mis amigas y amigos muy pero muy buena tarde espero y estén pasando un hermoso y lindo y precioso martes vean aquí ando yo en la tienda ya casi a punto de salir de trabajar y viene rapidito a los zapatos grandes es que me están encargando números grandes mis amigas 30 dólares por estos tamis y son todos de tela vean blancos hermosos y también están muy pero muy bonitos tamaño 10 de 17 dólares espero y las que me estén pidiendo zapatos así que puedan encontrar aquí ok aquí están estos de 10 dólares más bien en tamaño 10 por 35 dólares original estos eran de 50 como la ven buena pero buena rebaja a ver qué otras cositas veremos por aquí pantuflitas creo que estas van a ser tamaño 10 9 y medio al 10 y medio por 10 dólares en qué bonitas peluditas bien calientas a ver a ver a ver qué más vemos estos son en tamaño 10 27 dolaritos esos están bellos me encantan las balinitas estas 16 dólares por estos es que crecí con hermanos ya sé que son balinas para los riflecitos esos con los que disparaban vean aquí otros dkny en 35 dólares en tamaño 10 son así que que también están muy bonitos y muy baratos a comparación del precio regular me parece que tienen mejores zapatos y en los tamaños grandes que en los pequeños 27 dólares por estos en tamaño 10 es que los tamaños pequeños vuelan los zapatos casi no duran aquí vean unas chanclitas 9 west en tamaño 10 por 20 dólares ya rebajadas antes eran de 22 poquito el descuento verdad 35 dólares por estas son marca hunter y estas son náuticas en tamaño 10 super grandes con poquita plataforma creo que de estas se llevó bastante es una clientecita mía mis amigas que creen que me acabo de dar cuenta que tenemos muchos días que no miramos los vestidos así que vamos a ver qué tenemos hasta ahorita ok aquí está este de la marca si que un color fosforescente por 20 dólares lo bonito se tiene su gorrito en la parte trasera en que está este para la playa de de palmitas por 11 dólares todo esto que les estoy enseñando es tamaño mediano ok vamos a pasarnos este super largo para alguien muy pero muy alto este es de 11 dólares la marca es exe y luego aquí está otro para el verano están llegando muchos así muy coloridos este sin manga por 20 dolaritos así es de la parte del frente vean este es de 16 dólares en tamaño mediano y es así con bastante vuelo tacera parece que esta es la marca este es como un pan se siente como si fuera manta mis amigas y cuelga de los hombros muy sexy por 17 dólares vean aquí está un calvin pero este es como un short en mediano de 20 dólares en mediano de 20 dólares esto miro que los compran mucho porque la tela es fresquísima en tamaño mediano por 10 dólares súper barata y fresca este también se siente que la tela es muy fresca en 13 dólares vean aquí está otro calvin en un anaranjado precioso de 20 dólares casi todos los vestidos camiseros van a ser del mismo precio vean que bonito este sin manga con su collarcito doradito ahí por solamente 15 dólares este se me figura como del no sé del tiempo de antes como para una muñeca solamente 15 dólares y parece que quiero otro camisero pero ven este es en un verde olivo por 20 dólares y tiene como doradito y como glitter si miran si brilla la misma cosa vamos a mirar aquí otro calvin vean este es todo negro con cuellito por solamente 20 dólares también otro de la marca calvin por 20 dólares a ver si encuentro ando buscando uno de mezclita que miré hace ratito muy bonito de 15 dolaritos y vean aquí otro solamente 20 dólares y la marca es esta luego aquí tenemos un tommy completamente blanco por 20 dólares también mitad de su cuellito de un color y mitad roja a ver aquí está uno en amarillo esto es como para andar en casita como que va pegadito al cuerpo disculpen ahí está todo chueco en el gancho esta es de maternidad la etiqueta a rosadita quiere decir que es de maternidad así que es de 10 dólares uno ligerito muy sexy parece que este es de junior si es de 10 dólares es como para señorita se coló en los vestidos de mujer en este es de 13 dólares vamos a pasarnos unos vean aquí está otro de solamente 15 dolaritos y luego aquí tenemos los calvins que son de 20 dólares también creo que es igual que el que acabamos de mirar hace ratito no me acuerdo si el otro tenía calvin escrito en la manguita vean este para la oficina queda pegadito al cuerpo de 23 dólares y la marca es esta connected aquí miro algo de bolitas vamos a ir a verlo este es larkin gray y es de 15 dólares solamente aquí está un coral en extra grande por 20 dólares ahí tiene su carita del coral en la parte de enfrente pobre bebé creo que ya anda cansado aquí está este otro de 13 dólares una blusita de Selena por solamente 10 dolaritos y esta parece que es de nike creo que son cosas que están fuera de lugar 15 dólares por esta y 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 vean en carteras siento que hay un desorden súper rico aquí y quiero escucharle mis amigas pero ven aquí a la pura pura parte de arriba está esta preciosura de chicken white por solamente 16 dólares pero vean súper veranienta súper bella a lo mejor me la llevo porque me encantó desde que la miré hace ratito dije creo que me la llevo porque está preciosa hasta sirve para poner maquillaje vean un poquito de maquillaje para mi nena vean esta es Tommy de 17 dólares es así de la parte de adentro y y y y 19 dólares pero así como llegan así vuelan tiene que uno venir a escoger súper rápido porque se desaparece otro Tommy con dobles por 17 dólares es así de la parte de adentro ya ven que las Tommy muchísimo espacio para sus tarjetas aquí está otra igual 17 dólares es la misma el mismo modelo vamos a ver un Tommy en todo negro de me imagino que el mismo precio 17 dólares como que siento que estaban máscaras antes no vean un set de Paris Hilton son labiales por solamente 6 dólares que lindo vean otra este es en amarillo está bonita solamente 20 dólares la voy a dejar aquí también creo que también me la voy a llevar les digo si no les gustan ustedes a mi chiclecito ahí le meto el maquillaje que al cabo que no no le voy a comprar mucho para empezar nada más para que se les salga fuera del sistema que quiere estarse maquillando haciendo videos según ella 15 dólares por esta vean es así bastante espacio estimare tengo una siena casa pero de colores de colores muchísimos colores como de arcoiris súper bella me encantó el color que que tiene vean aquí está esta 19 dólares esta nada más es así aquí una crucis de 15 dólares con bastante espacio la seguimos escuchando ya nos vamos que ya es hora de que me vaya a casa la verdad ando súper cansada 15 dólares por esta náutica en rosadito y si vieran que aquí fuera de donde trabajo hay tanto árbol ahorita con sus florecitas siento que me muero con las alergias les digo creo que el la semana que viene me voy a tomar medicina antes de venir a trabajar porque si todo el día he estado con la molestia en una estimare muñequerita por 15 dolaritos no sé a quién le pasará también eso los ojos me arden mis amigos siento que me van a explotar ahorita 20 dólares por esta ¿por qué? esta también es de 20 ¿por qué? no pues entonces me llevo nada más esta creo esta es de 15 dolaritos quien se llamé pesó el codo pero están bellas me las quiero llevar todas bueno si a alguien le gusta vuelvo por esas ok me llevo esta por mientras se la etiquetaron vean una cosmetiquerita de 8 dólares bueno más o menos porque la verdad mis amigas se me va el tren se me va el tren y tengo que alcanzarlo 19 dólares lo que les digo de estas guías que están llegando con las letritas así que se me hacen preciosas no sé cómo están un poquito diferentes 19 dólares por ellas bueno mis amigas las dejo que el eterno me las bendiga las quiero mucho nos miramos hasta mañana adiós en mi